¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Teresa! ¡Vamos allá! Grande justito tú habías tenido Te has estado mandando en mí Porque yo vi un ticambeguelo Tortié, bebé, porque tú has querido Ay, hoy, compañerito de mi mamá Que Dios te había dado a ti Sabiduría Ay, Dios te ha dado Sabiduría Que Dios te había dado a ti Sabiduría Una palabrita tuya Vale, bebé Por doscientas A mí Válgame Dios, compañero Vale, bebé Por doscientas A mí A mí Por pimenta Por pimenta Por pimenta Por pimenta Por pimenta Por pimenta Tips En el alco Grand Aplausos